Hola, mi nombre es Raquel y os voy a enseñar un autotratamiento para aquellas personas que tengan brusismo. Primero vamos a comenzar con un masaje por la zona del músculo masetero. Vamos a realizar diferentes pases en diferentes posiciones. Realizaremos una presión que sea tolerable para cada uno. Después vamos a masajearnos nuestra zona temporal y lo mismo, siguiendo diferentes direcciones. Vamos a continuar por la zona supraioidea. Para ello vamos a poner los dedos en esta zona de la mandíbula y vamos a continuar el masaje por todo el borde mandibular. Lo podemos realizar tanto con estos dedos como con los pulgares, según nos sea más fácil o más difícil. Vamos a continuar con la zona infrayoidea. Y por último vamos a hacernos unos pases por el lateral del cuello. Para ello, fijamos en la zona del final de la oreja y realizamos pases hasta llegar a la clavícula. Y lo realizaremos en los dos lados. Espero que os sirva de ayuda. Gracias.